Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Eres, esta vez les traigo el anexo 55 ritos del desierto que son los personajes en su temática desértica, así que vamos a ver de que trata el anexo sin más para agregar, empecemos, venga, parte 1, bailes de un nuevo reino Cris, Catarina, el festival plegiano, Grima Vamos a ver que sigue, Dorotea, Lene, Rafael Y empezamos, vamos a ver, venga, Reign Ana, Selena, Fonse Vamos a ver, vamos a ver, vamos a crear Reign Listo Uno de experiencia, así que Dorotea utiliza bailar Listo Atacan a Reign Y listo Un poco a Rafaela La unidad tuvo Venga, Ana Fonse Shalena Segunda fase Ahora va, Dorotea ataca a Reign Listo Rafael Listo Listo Vengan, Ana Epa Reign Listo Vamos a la siguiente parte Vamos a la parte 2 Parte 2 Parte 2 La Maga Oscura de Plegia Katarina Katarina Cris Cris Vamos a empezar Quien tiene baile Ninguno Vamos a ver Listo Reign Ana Shalena Alfonso Alfonso Pienzan los ataques Darria Listo Siguiente en atacar Katarina Listo Cris Uno Uno Listo Venga Vengan, Serena Venga, Serena Reign Listo Vamos a dejarle ahí Alfonso Listo Listo Vamos a la siguiente parte Parte 3 Parte 3 Que comience el festival Que comience el festival Todos los personajes reunidos Vamos a ver Lo que están buscando Vamos a prepararnos Vamos a ver Choque Vamos a poner aquí Alfonso Ana Enfrente Shalena En equipo Listo Primer turno Ataca Alfonso Listo Listo Katarina Ataca Ana Listo Dorotea Ataca Shalena Rafael Listo Último ataque Cris Cris Contra Shalena Listo Primero Alfonso Y Pah Ana Reign Reign Pah Otro nivel para Reign Nivel 18 Lo dejamos ahí Por último Shalena Vamos a ver el final del anexo El epílogo De lo que estaban buscando Pregueganos en el festival el dragón caído y por último disfrutar el festival y listo ese fue el anexo 55 ritos del desierto gracias por ver el video saludos